En julio conseguir cita para realizar trámites en la seguridad social ha sido prácticamente imposible, lo denuncia el Colegio de Gestores de Madrid. Aseguran que el ciudadano sufre un sistema insostenible y que se trata de trámites como la jubilación o el ingreso mínimo vital que afectan a la supervivencia de las personas. Tramitar la jubilación, orfandad, viudedad o el ingreso mínimo vital se ha convertido en una odisea desde la pandemia. Porque las citas salen a primera hora de la mañana, en torno creo que son las 7 y cuarto, 7 y media cuando las abren. O te conectas en ese momento o si no ya es prácticamente imposible poder conseguir una cita. Lo denuncian los gestores administrativos de Madrid. Pedir cita es prácticamente imposible en la seguridad social. Este año está siendo una montaña rusa en lo que se refiere a la cita previa con la seguridad social. Julio ha sido un mes especialmente complicado. Muy complicado. Al final ha conseguido pero en Vallecas. Yo soy del Corcón. Bueno, sube dos días enteros, o sea, todo el día y nada, y la única manera es cogerlo a las 5 o a las 6 de la mañana. Sin embargo, a raíz del informe de los gestores han empezado a aparecer citas previas para el mes de agosto. Y me la han dado inmediatamente, para mañana tengo la cita. Nosotros mismos lo hemos comprobado. Con la aplicación del móvil Seguridad Social hemos logrado cita para tramitar la jubilación a finales de agosto. Al raíz de nuestro informe, de repente las citas se han abierto y parece que los ciudadanos están teniendo un acceso. Hay situaciones tan difíciles que incluso han tenido que comprar una cita previa para la Seguridad Social. Bueno, ahí tiene su cartelito, ¿no? Se saca cita de Seguridad Social. No ponen el precio, pero solamente dicen que se sacan cita de Seguridad Social. Según los gestores, la situación no es sostenible y requiere una solución urgente.